Muy buenas a todos, queridos suscriptores. Soy Sable, y en esta ocasión les traigo una serie especial. Esta serie de vídeos consistirán en que yo, su estimado servidor, les presentaré las que, en mi opinión personal, son las mejores creepypastas de una franquicia de videojuegos, o uno en particular. En esta ocasión, le ha tocado a la franquicia de Sonic. Tengo varios videojuegos ya preseleccionados, por lo cual, esta serie será bastante extendida, y podría extenderse más si ustedes la desean. También tengo que enviar saludos obligatorios a un suscriptor llamado Bisop J, quien fue el que me pasó esta creepypasta traducida al español. Y que sinceramente me encantó. Sin más que decir, empecemos con, la mejor creepypasta de Sonic, llamada, Sonic 3, Aket Cartridge Head. Antes de contarte esta historia, déjame aclarar algunas cosas. Mi amigo y yo somos fanáticos de Sonic the Egeo. Bueno. Lo suficientemente como para saber un poco más sobre la franquicia que algunos de los fanáticos de bajo perfil, pero no lo suficiente como para poseer todos los artículos relacionados con Sonic the Egeo y saber cada pequeña cosa al respecto. En su mayor parte, mi amigo y yo leímos los cómics, vimos algunos de los programas y ocasionalmente buscamos información sobre nuestros personajes favoritos en varias Wikias en la web. ¿Fans? Por supuesto. Sin embargo, mi amigo creció en uno de esos hogares religiosos super estrictos que no le permitían a él, ni a ninguno de sus hermanos, jugar videojuegos. En absoluto. Mi amigo tuvo que negociar durante horas solo para buscar algunos artículos de Wikia en la computadora o mirar algunos de los programas en la televisión, las cosas terrenales son obra del mismo diablo, dijeron, maldiciendo sus propios teléfonos celulares. Pero no podía jugar ninguno de los juegos. Al menos no en su casa, más bien, no mientras sus padres estaban cerca. El único momento en que experimentó los juegos era cuando iba a mi casa después de la escuela o, a veces, los fines de semana, cuando no lo llevaban a la iglesia o cualquier otra función de la que sus padres eran parte. Nos divertimos mucho cuando jugábamos juntos, sin embargo, nunca terminamos completamente ninguno de los juegos que empezábamos. Dicho esto, el cómo sucedió todo fue así. Dicho amigo fue aceptado en una universidad en Europa hace unos meses gracias a un estudio de un año sobre el sonambulismo inducido por el insomnio y fue, y cito, muy nostálgico. Me llamó un día cuando estaba terminando un juego de computadora y estaba empacando sus cosas y preparándose para sus nuevas aventuras en Europa. Este amigo, muy hablador y fácil de emocionar, me fastidió muchísimo acerca de reunirnos para jugar un cierto juego de Sonic de nuestra juventud. Su molesta y deliberadamente calculada paliza a mi paciencia finalmente me hizo ceder, arreglamos una fecha de juego y decidimos nuestro juego de elección. El juego de elección que acordamos fue Sonic 3. Mi amigo me vio jugar este juego hace mucho tiempo, pero solo vio unos segundos antes de tener que irse a casa. Recuerdo su emoción incontrolable mientras me acercaba por el escenario como hipersonic golpeando a los enemigos a un poof con poco o ningún esfuerzo gracias al brillante esprite de doble imagen. Mi amigo se moría por jugarlo y completarlo desde el momento en que lo vio. Quería jugarlo conmigo antes de irse por más de 4 años. Recuerdo suspirar después de que terminamos la llamada. No me habría molestado ningún otro juego de Sonic, pero es que lo había jugado tantas veces cuando era niño que solo escuchar su nombre me llevó a un tipo de locura nostálgica. Como cantar tu canción favorita una y otra vez hasta que temes volver a escuchar sus patrones melódicos. Conocía la historia larga y distintiva de este juego, conocía los pequeños y geniales secretos de este juego, una vez, obtuve todos los finales del juego y griega. Bueno, en resumen, conocía este juego por dentro y por fuera. La idea de volver a tocarlo por nostalgia me pareció una tarea absoluta. Pero acepté, y tendría que mantenerlo hasta el final por el bien de mi amigo. La vida, la naturaleza y la ironía golpearon después del día de la llamada telefónica. La semana anterior a la fecha de juego fue absolutamente caótica. Por alguna razón, la vida me arrojó cosas al azar, innecesarias y simplemente extrañas cada vez que podía encontrar, por ejemplo, un cuervo rompió mi parabrisas, luego procedió a cagarlo. Me desperté temprano y de mal humor el día de nuestra fecha de juego y me di cuenta de que ya no tenía mis cartuchos. Hace unos meses, después de lo que esperaba que fuera mi última y última jugada del juego, mis hermanos menores decidieron que sería una buena idea joder un poco a su hermano mayor y darles un baño a ambas copias. Casi salí volando de mi cama, me apresuré a mi coche y conduje de una tienda de segunda mano a otra para encontrar los cartuchos. Me llevó medio día encontrar las copias del juego. Ambos estaban en dos tiendas diferentes en dos partes diferentes y muy distantes de la ciudad. Los precios de los juegos fueron variados, Sonic 3 fue de 8 dólares con rasguños menores. El otro, que también estaba ligeramente rayado, se regateó a 10 dólares y un cupón para un café gratis en la tienda que generalmente acostumbraba antes y después del trabajo. Ambas copias fueron, por supuesto, utilizadas, y los dos tipos que me lo vendieron dijeron que las copias se veían y funcionaban bien. Tan escéptico como estaba en sus promesas, realmente no tuve tiempo para verificar si lo que decían era cierto. Regresé corriendo a mi auto y corrí de regreso a mi departamento tan pronto como tuve las llaves en el encendido. En retrospectiva. Eso fue lo más tonto que pude haber hecho. Mi amigo llegó minutos después de que volviera a mi apartamento. Lo hizo evidente al llamar a mi puerta y tocar el timbre de una manera muy rápida, continua y molesta. Estaba tan jodidamente emocionado por jugar a este juego que hizo que los niños que van Disneyland parecieran aburridos. Casi voló a través de la puerta como una fuerte ventisca y, mientras rebotaba interminablemente, me empuja a mi sala de estar, su boca grita preguntas a la velocidad de la luz. Suspiré y me preparé para la noche desempolvando rápidamente a mi vieja Sega Genesis, conectando el sistema a la televisión y finalmente encendiendo el juego. Sega El logotipo de Sega y el coro de voces aparecieron seguidos por el Sonic 3D que se había convertido en la pantalla de título. El pequeño erizo azul sacudió su dedo de un lado a otro y guiñó un ojo mientras nos daba su media sonrisa característica mientras Tails volaba en el fondo en el tornado sobre los mares azules, cielos azules y montañas azules. Mi amigo casi chilló cuando llegamos a la selección de datos después de la pantalla del título y elegimos el archivo nuevo con Sonic y Tails haciendo una pose debajo del cuadro. Tomó el segundo controlador y le explicó a mi amigo cómo puedo ser Tails, luego le indicó que comience el juego. Tan pronto como comenzó la escena de introducción, mis ojos se abrieron con irritación e incredulidad. Este no era el juego que jugaba repetidamente cuando era niño. Tails y el avión tornado estaban completamente ausentes, Sonic ya estaba en su super forma dorada y volando solo en el agua, y la combinación de colores del cielo, las nupes y el agua eran verdosos en lugar de su correcto color azul intenso. La música también era diferente, no lenta, no rápida, sino diferente, como un remix incorporado con chiptune. La introducción también fue mucho más rápida de lo que lo hizo originalmente, como si alguien fuera rápidamente a la escena con Knuckles. Knuckles, en lugar de saltar del suelo y golpear a Sonic hacia atrás, solo se quedó quieto y miró hacia la dirección en la que venía Sonic. La animación de Sonic hizo lo que debería haber hecho cuando chocó con Knuckles. Volando hacia atrás y parpadeando antes de aterrizar en el suelo. Sonic, sin embargo, no dejó caer ninguna esmeralda al aterrizar. Knuckles, después de un latido, finalmente abandonó la escena y el juego comenzó con el Angel Island Zone 1, Acto 1 que se muestra en su fuente mega molesta. Sentí el pánico y la ira atravesarme como un huracán. 1, o andos, de los juegos que compré fueron pirateados. Estoy a punto de levantarme del suelo para coger mi teléfono celular antes de que mi muy emocionado amigo retumbe de nuevo con entusiasmo. Me detuve y recordé que mi amigo nunca había tenido la alegría de experimentar este juego y solo tendrá la oportunidad esa tarde. Incluso si el juego fue pirateado, la emoción y la ignorancia de este amigo me impidieron arruinar este precioso tiempo que tuvimos juntos. Suspiro, cuelgo mi celular y regreso a la sala de estar, reprimiéndome furia. Cuando miro hacia atrás a la pantalla, veo a Sonic corriendo por la zona. Solo. Sin Tails. Sé con certeza que mi amigo no reinició el juego y eligió la única historia de Sonic, y también sé con certeza que íbamos al verdadero final, por lo que necesitábamos a Tails. Sin embargo, a pesar de que elegimos esta opción, no se encontraba en ninguna parte de la pantalla. Sentí que mi ira regresaba antes de silenciarla una vez más. Además de este factor no tan pequeño, y la música remezclada. Y el esquema de color verdoso, el juego se jugó como un juego normal de uno jugador. Suspiro en silencio y luego guió a mi amigo a través del nivel hasta el primer anillo debajo del acantilado en la primera parte del nivel. Mi amigo hace que Sonic gire hacia las rocas y salte al anillo mágico. Aquí es donde se pone raro. Se suponía que el mundo secreto tenía una vista de arriba hacia abajo de Tails detrás de Sonic en la parte superior de un tablero de ajedrez, un plano 3D esférico con esferas aún más pequeñas de color azul y rojo que recubren el plano. La misión en estas etapas secretas es recolectar todas las esferas azules para obtener las esmeraldas del caos. En cambio, nos llevaron al santuario de las esmeraldas. Se suponía que este santuario sólo aparecería después de que recolectaras el primer conjunto de esmeraldas del caos. Lo cual tiene sentido, supongo. Sonic todavía no tenía el primer conjunto de esmeraldas que se suponía que debías coleccionar. El santuario era de su esquema de color normal. Pilares altos y oscuros en el fondo que reflejaban luces azuladas desde sus costados. Las plataformas que se suponía que contenían las 7 esmeraldas estaban vacías, exceptuando dos en la plataforma más alta a cada lado del santuario. Knuckles y Tails se pararon en el centro debajo de la esmeralda maestra mientras Sonic se encontraba en el lado izquierdo del santuario. Knuckles miró a Sonic como lo hizo antes, pero Tails estaba de espaldas a Sonic y miraba hacia las plataformas vacías. Knuckles luego se vuelve hacia Tails por unos segundos antes de que Tails decida girar para mirar a Knuckles. Después de un segundo, Knuckles asiente y luego vuelve a Sonic. Tails, después de otro instante, ve a Sonic. Pero, en lugar de estar cerca de Sonic, Tails le dio la espalda a Sonic y se alejó de él a cierta distancia. La escena cortada terminó, brilló en blanco y luego pasó al escenario especial con las esferas. Completamos la etapa, obtuvimos una de las hiper emeralds y volvimos a la zona de Angel Island. Me estremecí internamente, no por miedo, sino por confusión y una ligera irritación. Tails y Sonic ahora estaban juntos durante toda la carrera, pero Tails todavía estaba distante con Sonic. Incluso cuando traté de corregir la posición, Tails simplemente se movía hacia atrás a cierta distancia y le daba la espalda al erizo azul en lugar de mirarlo. Una sensación inquietante asomó a mi estómago mientras guiaba a mi amigo por todo el nivel. No pasó mucho tiempo antes de que llegáramos a la segunda ubicación del anillo secreto y saltamos. Nuevamente, nos llevaron al santuario emeral, donde Knuckles estaba esperando de nuevo. Después de unos segundos, Knuckles se aleja de Sonic y Tails antes de girar hacia el lado derecho de la pantalla. Segundos después, otro Sprite apareció desde esa esquina de la pantalla, una mujer con cabello rubio, pelaje marrón oscuro y botas azules. Me tomó un momento para ella, pero después de un momento hizo clic en que esa era la princesa Sally Acorn. Parpaleó un par de veces y volví a mirar para asegurarme de que no estaba viendo cosas. Sally no existía fuera del universo de cómics de Archie, y no ha sido rubia desde el número cero de la serie STH. De todos modos, ella estaba dentro del juego y parecía que pertenecía allí, pareciera como si los creadores originales de este juego diseñaron su Sprite con el propósito de ser parte de la historia de este juego. Y me refiero a todo, desde el cabello hasta las botas azules hasta la rodilla y sus grandes ojos azules. La Sprite Sally muy convincente luego se acercó a Knuckles y se paró muy cerca de él. Sonic dio un paso adelante, pero Sally se volteó. Sonic luego trató de correr hacia adelante, pero Knuckles lo hizo retroceder con una animación impactante. Tails no hizo absolutamente nada por su amigo, pero observa cómo Sonic recibe los golpes de Knuckles. La escena terminó de nuevo y nos devolvió a la etapa especial prevista. Lo terminamos, obtuvimos la esmeralda y continuamos hacia Angel Island. Se supone que Sally es el interés amoroso de Sonic en los cómics de Archie. Así que... ¿Por qué estaba con Knuckles? Se supone que esto es un tipo de adaptación para los cómics. Pero Sally no tenía este esquema de color cuando conoció a Knuckles en las historias. Mi amigo y yo nos miramos el uno al otro cuando sentí un escalofrío recorriéndome columna. En este punto, los dos nos preguntamos qué demonios estaba pasando. Recordé el punto de nuestra reunión y lo convencí de que se sacudiera el suceso. Salimos del primero y corremos a través del nivel para finalmente encontrar otro anillo especial y saltar a la etapa especial. Esperábamos otra escena de corte extraño con Knuckles y Sally, pero esta vez... Todo ocurrió normalmente, el santuario vacío, las etapas especiales y todo normal. Continuamos por la zona hasta llegar a la escena del segundo corte del verdadero juego. En esta escena, uno de los bots de Eggman, o Robotnik, lo que prefieras, prende fuego al bosque. En cambio, fue el esprite de Sally en la nave Eggman que llega al final del nivel. Justo cuando el fuego de la nace se enciende para quemar la isla, una pantalla negra parparea con las palabras ¿Estás satisfecho? En texto blanco el mensaje y la pantalla negra desaparecieron y nos llevaron de vuelta a la escena del corte. Los fuegos que envolvían la pantalla ardían de un color verde enfermizo y pixelado y disminuyeron a un ritmo casi rítmico y danzante antes de congelarse. La música, junto con el juego, se detuvo en una nota larga y monótona durante lo que parecieron horas. La combinación de los colores y la nota implacable provocó una sensación de enfermedad en mi cabeza y estómago que duró mientras el sonido zumbaba por todo el apartamento. Los fuegos verdes lentamente se volvieron amarillos en el centro y continuaron despertando mi estómago hasta que me atragantaron. Oye, ¿se supone que esto va a pasar? Mi amigo pregunta, su entusiasmo inquieto ahora era reemplazada por una preocupante confusión. Antes de que pudiera responderle, el juego se descongeló y continuó con la escena cortada en el juego. Las llamas caen por la pantalla y revela a Angel Island bajo un fuego verde y amarillo. Un Tails aún distante y un Sonic desinteresado nos esperan para continuar la búsqueda. Mi amigo toma el controlador y continúa, sin esperar mi respuesta. Continúa recto, preguntándome dónde está el próximo anillo especial. Discutí las opciones en mi cabeza. Detener el juego y evitar que surjan más sorpresas potenciales o mantener esto en marcha y ceder ante la notoria situación de curiosidad. Fue la lealtad lo que ganó a cada sensación de furia dentro de mí en lugar de una lógica clara. Continuamos nuestra búsqueda del anillo especial en silencio impaciente. Podía sentir el vello que se levantaba de mi piel con cada momento que progresábamos más y más en el escenario. Los fuegos verdes y amarillos bailaban y se agitaban de una manera que me dolía la cabeza de la peor de las maneras. Mi amigo se sentó con gran quietud y reticencia absoluta mientras navegaba por el escenario y encontró el último anillo que necesitábamos para convertirnos en hipersonic. Con poca o ninguna vacilación, salta al anillo de gran tamaño y comienza el escenario especial. Aparece otra pantalla negra con escritura blanca. ¿Valió la pena? ¿Valió la pena? La pantalla vuelve a la etapa especial. Recuperamos varios orbes azules e intentamos ignorar el primero cuando el segundo mensaje supera la pantalla con otro destello repentino. En las paredes recuperamos otros orbes. Debajo de los pisos obtenemos los últimos orbes y el escenario bajo los pies de Sonic y Tile y la parte posterior del escenario se desvanece a un tono verde oscuro y amarillento. La esmeralda vino hacia nosotros y se hizo muy, muy grande hasta el punto de envolver toda la pantalla, dejando solo un Sonic y Tiles y un gran gráfico verde esmeralda. La pantalla se corta a negro antes de ir a la pantalla de puntuación. La pantalla blanca habitual que contenía los puntajes y las esmeraldas ahora era verde y las palabras que supuestamente decían ahora puedes usar y per Sonic ahora decían el poderoso caerá. La pantalla se corta en negro y luego vuelve al santuario. Todas las esmeraldas aparecen y brillan en sus plataformas correspondientes. Debajo de las esmeraldas está el Sprite rubio de Sally y un Knuckles derribado. Tiles corrió del lado de Sonic y se para frente a Sally. Sonic, sin dudarlo, giró a toda velocidad hacia Tails y lo arrojó al otro lado del santuario. Sally retrocedió mientras Sonic se preparaba para lanzarse hacia ella antes de que Knuckles se levantara y lo desviara. Knuckles va a golpear a Sonic, pero la pantalla se vuelve negra otra vez. La pantalla luego vuelve al principio del acto 1 en Angel Island. ¿Qué demonios es esto? ¿Cómo volvimos al principio? Me sentí enfermo. Los colores verde y amarillo eran aún más pesados que antes. Se me revolvió el estómago. Solo quería pasar a la siguiente zona lo más rápido posible. Solo. Solo usa hipersonic para que podamos pasar al acto 2. Digo, acunando mi cabeza en mis manos. Le digo que botones presionar y luego el Chiptune Remix cambió a la música estándar que se escucha en la pantalla de título cuando Sonic cambió de azul a un color blanco brillante. Suspiro de alivio y miro como el hipersonic de doble imagen vuela por el escenario con absoluta facilidad. Pero esa sensación de alivio cambió rápidamente después de unos segundos. La imagen de Sally aparece frente a Sonic como un fantasma y con un toque repentino de su esprite, Sonic pierde su brillo plateado y vuela hacia atrás. Sus anillos se dispersan por el escenario como fuegos artificiales dorados. El conteo de timbres en la esquina superior izquierda de la pantalla se convirtió en cero y la velocidad de fotogramas del juego una vez más se ralentizó. La pantalla se puso negra justo antes de que Sonic toque el suelo. No puedes escapar. El nivel se restablece una vez más y estamos de vuelta al comienzo del nivel. El nivel ahora no es más que ondulantes tonos verdes y amarillos ondulantes. Los enemigos están quietos, no hay música, nada más que silencio absoluto. Pero. Sinceramente, hubiera preferido tener eso. Hubiera preferido que permaneciera así por el resto del juego. Sonic se quedó quieto, inmóvil, ahora mirando hacia el suelo debajo de él. Debajo de él no había texturas de hierba y tierra, sino, Sally. Interminables hileras de suelo, la rubia Sally está tumbada en el suelo y parada en las paredes de las cuevas. Cada vez que Sonic daba un paso, se estiraban y doblaban sus cuerpos y extremidades como si estuvieran en una agonía increíble. Cada vez que Sonic saltaba, rodaban y pulsaban como el cielo tembloroso. Todas sus cabezas dormidas miraban al erizo azul. Todos los sprites siguieron cada uno de sus movimientos y cada una de sus acciones. La pantalla negra hace otra aparición y se burla de nosotros. Aquí yace la princesa Sally Anderson. Su majestad real ahora duerme en las tumbas más poco convencionales. ¿Qué demonios? exclama mi amigo, sus manos ahora flácidas y temblorosas. ¿Esto es algún tipo de broma? ¿Quién demonios es Sally Anderson? ¿Qué diablos está pasando? Sacudí mi cabeza. Me mira y me hace la misma pregunta, incluso llegando a sacudirme. Aparté sus brazos y me arrastré hacia el Genesis. Espera. Él grita ¿qué estás haciendo? Lo miro con el corazón palpitante y las manos temblando de sudor frío. ¿Qué demonios crees que estoy haciendo? Estoy apagando esta mierda antes de que empeore. Baja el control y toma mis manos, prácticamente alejándome del sistema. Mira a la pantalla, el Genesis, luego vuelve a mí y sacude la cabeza. Como si no lo entendiera, lo hace de nuevo, esta vez con un no. Mis ojos se agrandan. ¿Tú, realmente quieres seguir con esto? Yo. Sé que esto suena loco, pero quiero ver a dónde va esto. Él mira hacia atrás a la pantalla, esta es nuestra última noche juntos. Incluso si esto es una mierda en mal estado, quiero ver cómo termina esto. Solo lo miré. En mi mente, me preguntaba si la lealtad realmente valía todo esto. El sentimiento en la parte posterior de mi cabeza me dijo que parara. La enfermedad en la boca del estómago estaba harta de negociar y quería algún tipo de alivio de esta locura. Al final, sin embargo, no importó. Mi amigo tomó el controlador una vez más y manipuló el Sonic solitario para continuar hacia adelante. La inquieta Sally hizo que el escenario se moviera de una manera que conseguía que nunca se mantuviera estática. Después de un tiempo, parecía que lo estaban alcanzando. Los Sally querían a Sonic. Mi piel se erizó. Luché contra la bilis que se me subía a la boca. Esta curiosidad repugnante, este deseo de ver cómo termina esta historia me estaba comiendo la salud. Llegamos a lo que debería haber sido el final de la etapa. Con miedo y curiosidad, mi amigo y yo observamos cómo nos encontramos con Knuckles y Tails. Y otros personajes que no deberían haber estado en este juego. Los Chaotix, Ami Rose, Cream y Chese. Todos estaban mirando al suelo. Cuando mi amigo volvió a tener el control, empujó a Sonic hacia adelante. Todos los personajes se volvieron hacia Sonic. Mi amigo empuja a Sonic aún más, pasando los esprites de manera lenta y andante. Todos y cada esprite seguían a Sonic. Después de pasar el último esprite, volvió a aparecer la pantalla negra. Ella era mía.apostrofotulo dijiste y la pantalla desaparece y Sonic vuelve a estar solo. Los cielos se detuvieron. Las Sally estaban estancadas. Sonic es empujado por un largo camino. El erizo azul comienza de ganar velocidad y corre por el camino, continuando muy rápidamente a ninguna parte. Corrió por segundos, minutos, y esos minutos se convirtieron en lo que parecían horas. Entonces Sonic vuelve a volar. Tan pronto como cae al suelo, las Sally se despiertan nuevamente y lo toma por sus pies. El esprite fantasma de Sally se paró frente a Sonic, solo de pie y mirando. Las Sallys del suelo tiran de Sonic al suelo. El esprite de Sonic comienza a hacer una animación de ahogamiento desconocida. El fantasma, el único en pie, Sally se acerca a Sonic. Tan pronto como ella lo toca, la pantalla negra se interrumpe nuevamente. En las paredes el santuario aparece de nuevo. Sonic da un spin dash, Sally está en su camino tratando de escapar de él. Debajo de los pisos él corrió hacia Sally y ella voló hacia atrás como Tails. En las paredes Sonic atacó a Sally nuevamente. Debajo de los pisos ella cayó al suelo. En las paredes Sonic la arrastra con otra animación desconocida y extraña. Debajo de los pisos las Sally del suelo finalmente consiguen el esprite de Sonic completamente debajo del suelo. Otra animación desconocida de él muriéndose reproduce una y otra vez hasta que la pantalla se congela. Esta vez esperamos y miramos la pantalla. Después de otro largo tiempo, suspiro de alivio y apago la consola. Epílogo ha pasado un mes desde que sucedió toda esa anécdota. Tan pronto como apagamos el juego, fui a vomitar, tomé un Advil y luego fui a un foro de juegos del que soy parte. Mi amigo y yo acordamos que nunca volveríamos a jugar este juego hasta que estemos seguros de que tenemos las copias correctas del juego. También acordamos que deberíamos publicar una versión básica y no tan detallada de nuestra experiencia en el foro de juegos del que formamos parte como una advertencia a los amantes de la nostalgia como nosotros. Y no, no incluimos las partes espeluznantes. Queríamos que el artículo pareciera serio y no como una historia extraña. Recientemente, sin embargo, recibí una respuesta de ese juego. Fue de uno de esos usuarios con esos nombres de usuario desagradables que se mezclan con letras mayúsculas y minúsculas y números aleatorios que se suponía que formaban un cierto tipo de palabra. Abrí la publicación del foro y leí la respuesta con un sentimiento neutral, si eso es posible. Era una respuesta estándar, algo así como wow, eso suena realmente extraño o lo que sea. El mismo usuario luego me envió una solicitud de amistad. Al principio sospeché. Verifiqué su perfil para descubrir que él también era un fanático de Sonic. Decidí que sería bueno tener a otro fan del erizo como amigo, ya que mi mejor amigo ya estaba en el extranjero y sufría de su mala conexión a internet. Agregue el nombre de usuario molesto a mis amigos y al instante comenzó a enviarme mensajes. En un modo resumido, el mensaje fue que el usuario me dijo que mi experiencia fue un poco extraña, si no una coincidencia, porque una vez tuvo cartuchos Sonic 2 y Sonic Nucles que él y sus amigos piratearon hace mucho tiempo. En aras de la conversación, le pedí al usuario que me contara más sobre la historia de los cartuchos. El nombre de usuario molesto continuó diciéndome que el proyecto en realidad iba a ser un tipo de fanficción interactiva que incluía a algunos de los personajes de Archie Sonic. La historia era que Sonic estaría aparentemente inculpado por algunas cosas, y todos los demás se unirían con Knuckles para mantener la Master Emerald fuera de las manos de Robotnik barra Eggman mientras Sonic intentaba limpiar su nombre. Por alguna razón, respondí y le dije a este usuario los detalles completos del contenido de los cartuchos que terminé comprando. Luego le aseguré que esto, aunque extrañamente similar, definitivamente no era su cartucho. Por extraño que parezca, el usuario dejó de responder abruptamente después de que le conté la historia. Después de unos momentos de espera, supuse que debieron haber tardado demasiado y que el usuario, en cualquier parte del mundo, tenía otras cosas que hacer mientras esperaba. No fue hasta que pasó otra semana que había una respuesta. El usuario me invitó a una sala de chat para hablar. Entré en el chat y esperé. No había otros usuarios disponibles excepto el usuario y yo. Escribo algunas líneas y espero. Espero más y más. Y aún más hasta que los minutos se convirtieron en una hora y mis dedos muy fríos comenzaron a tomar represalias por entumecimiento. Cuando no recibo respuesta, empiezo a escribir un mensaje que dice que estaba a punto de irme. Hasta que recibí una respuesta muy... muy aterradora. Tienes mis cartuchos. Tienes mis cartuchos y los quiero de vuelta. Dame tu dirección, para recogerlos. Los pelos de mi nuca estaban erguidos y una voz que gritaba en el fondo de mi mente me dijo que abandonara la sala de chat de inmediato y bloqueara al usuario lo más rápido que pudiera. Empiezo a temblar, no por el frío, sino por el miedo. Me cuesta encontrar mi mouse en mi escritorio con los dedos fuera de control. El usuario respondió de nuevo. No estabas destinado a ver lo que viste. Mis amigos terminaron tomando esos cartuchos después de que nos peleamos y detuvimos el proyecto. Deben haberlos pirateado a mis espaldas. No estaban destinados a ser vendidos a las tiendas. Vendí las copias equivocadas. Dame tu dirección para que pueda intercambiar copias. Tengo unos que no son corruptos. Te los daré gratis. Sus respuestas fueron rápidas, casi como si la persona que escribía los mensajes estuviera en un estado de pánico creciente. Se volvieron progresivamente más agresivos con cada respuesta. Hola. Hola. ¿Estás ahí? Date prisa y dame tu dirección damela. Dame tu maldita dirección estaba congelado abrí una nueva pestaña y escribí Sally Anderson en la barra de búsqueda. Sentí que el color desaparecía de cada parte de mi cuerpo cuando vi los resultados. Con horror, hago clic en el primer resultado y leo el artículo una y otra vez hasta que cada frase se me viene a la mente. Sally Anderson es una persona desaparecida registrada en los periódicos locales. Ella no ha sido encontrada en varios años. Los mensajes de chat continuaron sonando ruidosamente desde mi otra pestaña. Mi cuerpo se sacudió, mi visión comenzó a nublarse por las lágrimas. Vuelvo a la sala de chat y veo un muro de respuestas del usuario, dando frenéticamente la misma demanda que antes. Lo siento por gritar en serio. Dame tu dirección. Puedo explicar todo solo. Dame tu dirección. Ahora dame tu dirección. ¿Dónde vives? Dime dónde estás. Siento sudor frío gotear por mi cuello mientras escribo mi respuesta. A estas alturas, todo mi cuerpo está lleno de nervio a nervio con puro miedo no adulterado. Lucho por formar las palabras, pero el mensaje se manifiesta. ¿Quién es Sally Anderson? El usuario vuelve a guardar silencio. La anticipación se acumuló dentro de mí y me dejó un temblor de nervios. Escribo la pregunta otra vez. Y otra vez. Y una y otra vez hasta que fueron mis respuestas las que pintaron las paredes de las salas de chat. Me detuve cuando mis dedos se entumecieron y no pude deletrear correctamente más palabras. Esperé en silencio, balanceándome hacia atrás en busca de consuelo en vano mientras el sol se ponía y hacía que mi departamento estuviera oscuro y absolutamente insoportable. Después de un tiempo, solo la pantalla de mi computadora iluminó la fría oscuridad que me rodeaba. No pude dejar mi silla. No pude dejar mi lugar. Observé y esperé a que el usuario me diera la respuesta. El ping de la sala de chat hizo eco en mi mente. Miré hacia abajo, a la muy corta respuesta del usuario. Muy simple. Sally Anderson. Es mía. Tomo el mouse y me esfuerzo por salir del chat, volver a mi página, dejar de ser amigo y bloquear al usuario hasta el punto de que ni siquiera pueden publicar respuestas en ninguna de mis publicaciones abiertas en el video. Lucho por apagar mi computadora solo para caerme de mi silla y golpearme con el suelo. Llego con mi mano detrás de una de las patas de mi escritorio y lucho por lo que parecen años para desconectar mi máquina. Me pongo de pie, enciendo todas las luces y paso durante mucho tiempo entre la cocina y la sala de estar. Repetir la frase en mi mente que ha atormentado mis pensamientos desde el momento en que lo vi. Esta frase hizo eco en mi mente durante toda la noche. Se hizo eco en la madrugada y en la tarde. En las paredes. No pude dormir. Debajo de los pisos yo. No puedo dormir. Así que hoy, después de otra semana de jodida paranoia inducida por el insomnio, finalmente decido volver a conectar mi computadora e intentar contactar a mi amigo en Europa. Reviso mi bandeja de entrada para ver muchos correos electrónicos de la variedad basura y sin importancia. Acepto uno. El remitente no tenía nombre. Y el correo electrónico se titulaba con las palabras te encontré. Lo estudio durante varios minutos antes de finalmente abrirlo. Leí el mensaje lentamente y en voz alta. Te encontré. Sé que vives en esos malditos apartamentos mediocres en la calle Anderson. Sé que trabajas en esa triste maldita excusa de una imprenta en tercera street email. Sé que vas a Pauline's Coffee a las 6 a.m. antes de ir a trabajar y a las 2.m. después de. Sé que bebés cappuccino con crema líquida espesa y azúcar extra con tres palitos de canela. Sé que el auto que conduces es un Honda Civic Azul 2000 con una gran grieta en el parabrisas. Sé que tu número de placa es AU278. Y que tienes cabeza de tiles en el tablero. Sé que te graduaste de Thompson Hills Choll en 2011. Sé a dónde vas, cuándo vas, qué haces y cuándo lo haces. No importa dónde corras, no importa dónde te escondas, estaré allí. Al doblar la esquina. Y luego te unirás a ella. Te unirás a ella y luego serás mío también. Mi cuerpo ya agotado se adormece. Mi mente cansada pero cableada gira y cruje como mi computadora ante mí. Siento que los alfileres me pinchan el cuerpo. Siento que la enfermedad me golpea en la boca del estómago una vez más al recordar la mentira, el movimiento, el pulso y el movimiento de Sally bajo el suelo de la zona de la isla Ángel. Cierro la puerta, tomo un cuchillo de cocina, llamo a la policía y, cuando la llamada termina, entro en mi habitación y cierro la puerta. Me siento en el suelo frente a mi cama donde los dos juegos, que cambiaron mi vida de todas las maneras incorrectas, yacen en un sueño tranquilo y frío. Me recuesto durmiendo. Durmiendo como lo hace Sally. En las paredes. Debajo de los pisos. Más de las paredes. Respecto al revés. Llegado a las paredes. Más de las paredes. En las paredes arrestantes se realizan en todos los dosos que corneentes se realizan en el suelo. El型 de las paredes es la recommends que la persona se refiere rápidos.